El Puente de Lodiel tendrá nueva iluminación. Desde la Junta de Andalucía dicen dar respuesta así a una demanda histórica de los onubenses y que ha encontrado en el gobierno de Juanma Moreno la sensibilidad necesaria para conseguir por fin dar un sistema de luz adecuado a una vía fundamental. Es una iluminación que ya está obsoleta y que bueno, que era una demanda histórica de todos los onubenses porque aunque esté en la capital, pues es la vía de entrada de todas las personas que venimos de los pueblos de fuera. El gobierno de Juanma Moreno está atendiendo todas estas demandas históricas tan importantes para todos los onubenses. Esto es un ejemplo más. Ya está aprobada para el presupuesto año 2020 una partida de más de medio millón de euros, de un total de tres millones de euros que cuesta la nueva iluminación del Puente de Lodiel. Un sistema de iluminación que se adaptará a la normativa vigente y también a unos parámetros de sostenibilidad. En este caso, con la iluminación lo que vamos a hacer es, a través de una compra pública innovadora, de material sostenible, un material que sea adecuado para las circunstancias, para las condiciones de, como he dicho antes, de baja de emisiones, para que tengamos una eficiencia energética adecuada y que, de alguna manera, los onubenses, los ciudadanos que transitan por este puente tengan una garantía de que la instalación, o en este caso de iluminación, sea acorde y adecuada a los tiempos que corren y, además, eficiente y sostenible para el medio ambiente. Esta intervención podría contemplar también una sustitución de los báculos existentes, ya que provocaban problemas, así como las lámparas de sodio. Se prevé que las obras comiencen en el primer semestre del año y se acometerán por las noches, cortando un solo carril para evitar las máximas molestias a los ciudadanos.